El vacío que dejaste, que tumbó mi realidad Me desborda la conciencia y no me deja pensar Sobrevivo en mi universo, no me queda otra opción Que tragarme mis palabras y asumir la situación Te fuiste antes de tiempo, no queda vida, ahora es un tormento Pa' salir de esta pesadilla con cualquier virgen intento encontrar salida Mientras sigas en mi pensamiento, no habrás muerto, no habrás muerto Siempre estarás en mis adentros, eres eterno, eres eterno Una lágrima cayendo, entre ruinas naufragar ¿Cómo pudo pasar esto? No era justo aquel final Solo quiero un nuevo encuentro y pensar que estás aquí Que tan solo ha sido un sueño y regresas hacia mí Te fuiste antes de tiempo, no queda vida, ahora es un tormento Pa' salir de esta pesadilla con cualquier virgen intento encontrar salida Mientras sigas en mi pensamiento, no habrás muerto, no habrás muerto Mientras sigas en mis adentros, eres eterno, eres eterno Cambiaría mil juergas por volverte a ver Me hiela la sangre, me quema la piel Estallo por dentro de no poder más Tú me diste la fuerza, dignidad y conciencia Mientras sigas en mi pensamiento, no habrás muerto, no habrás muerto Mientras sigas en mis adentros, eres eterno Eres eterno Mientras sigas en mis adentros, no habrás muerto, no habrás muerto Mientras sigas en mis adentros, eres eterno Eres eterno Mientras sigas en mi pensamiento No habrás muerto No habrás muerto Siempre estarás en mis adentros Eres eterno Eres eterno Eres eterno